El tema de hoy es Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Para empezar a hablar de un tema, como siempre debemos hacer, tenemos que analizar qué es lo que ocurría en el Río de la Plata en ese momento que vamos a empezar a explicar. Lo que tenemos que entender es que el Río de la Plata estaba viviendo en un proceso de la búsqueda de la independencia, ¿sí? Es decir, romper todo el lazo colonial con España y así se habían traducido esas intenciones en batallas contra los realistas, como habíamos visto en temas anteriores, como la Batalla de Tucumán, de Salta y entre otras más. Y también vimos que se daban distintas partes del virreinato, no solamente en el Alto Perú, sino también nosotros vimos alguna expedición como en la Banda Oriental. También vimos cómo en ese contexto se trataba de organizar un nuevo Estado, primero con la Junta de Gobierno, ese primer gobierno patrio en 1810, la Junta Grande, un año después, los dos triunviratos, donde allí se marcó bien la tendencia del centralismo porteño, y así vimos cómo se trató de lograr la independencia y organizar una constitución en la Asamblea del año 13, en la cual esos objetivos no se pudieron lograr. Vimos entonces cómo esta Asamblea del año 13 fue trascendental, para este tema tenemos que entenderlo debido a que, gracias a que los diputados de la Banda Oriental, es decir, de una provincia más de aquel territorio que era el virreinato del Río La Plata, había sido pretenciosa de organizar con sus diputados un Estado federal. Sin embargo, los representantes de mayoría porteña, donde el director Carlos María de Alvear eran justamente lo opuesto, centralistas, rechazaron estos pedidos y así también que conformaran el Congreso. Esto hizo que, tras la terminación de esta Asamblea, se quiebre el proyecto revolucionario. ¿Por qué? Porque había dos tendencias en el Río La Plata. Una de tinte centralista, impulsada por la provincia de Buenos Aires, desde el directorio, y otra tendencia, la federal, impulsada desde la Banda Oriental. ¿Por quién habíamos visto? Por un jefe de Blandengues revolucionario, José de Artigas. Ese año, en el 1813, las fuerzas de Artigas eran las que combatían, bien, en la Banda Oriental, contra los españoles, es decir, contra las fuerzas que querían continuar bajo el dominio español, bien. Por eso, Artigas y sus ejércitos estaban realizando lo que se conoció como el sitio a Montevideo, es decir, rodear a la ciudad, desconectarla del territorio, para que se quedaran sin alimentos, sin provisiones y demás. Con esta respuesta del gobierno porteño, donde se expulsó las ideas federales propuestas por la Banda Oriental, es decir, por los representantes artiguistas, José de Artigas va a empezar a desentenderse de las órdenes porteñas. Es decir, a partir de allí, Artigas empieza otro rumbo político completamente distinto. Donde, si bien va a dejar, digamos, de recibir las ordenanzas que provienen de Buenos Aires, va a continuar con sus esfuerzos para tratar de librar, bien, a todo el territorio, de las fuerzas españolas. Pero lo tenemos que tener importante, es que el federalismo, que él tanto irradiaba, tanto pronunciaba, va a ser adoptado por otros territorios, otros territorios cercanos a la Banda Oriental. Así esta idea, el federalismo, va a llegar a la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, y por un breve tiempo a la provincia de Córdoba. Así entonces podemos ver el mapa, cómo queda dividido este territorio del Río de la Plata. Por un lado vamos a ver a esta nueva y naciente organización política, la Liga de los Pueblos Libres, que la integraba justamente los territorios que anteriormente mencioné. Y por otro lado nos quedaron a estas provincias unidas del Río de la Plata, que las cuales son organizadas y dirigidas por esta forma política que nace también en 1813, que era el directorio. Esta Liga de los Pueblos Libres, entonces, tenemos que entenderla como el proyecto alternativo revolucionario que surgió en nuestra región. Un proyecto que organizó a las provincias, bien, a las que ya mencioné, no en un Estado centralizado, en un único Estado, sino en una forma de confederación. Como lo indica la palabra, es decir, la alianza ofensiva y defensiva de distintos Estados soberanos, bien, agrupados por una causa común. Lo que aseguraba entonces a cada una de estas provincias, vamos a volver a repetir, a la Banda Oriental, a Misiones, a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y por un tiempo muy breve a Córdoba, la autonomía provincial. Es decir, que los integrantes, es decir, los nativos de las provincias mencionadas, pudieran elegir sus propios representantes, pudieran organizar su Estado de como ellos lo dispusieran, pudieran conformar leyes que sean para sus territorios. Por eso no había, digamos, una unificación del tipo de un único Estado. Bien, también se buscaba que sea un mercado común, es decir, un territorio donde se pudieran sacar de encima impuestos, bien, es decir, no entenderse como países extranjeros, que se promueva la igualdad social entre todos los tipos de etnias, es decir, personas que habían sido esclavas, o liberar esclavos, aborígenes, mestizos, blancos, como también de cualquier índole, sí, o región que se llegara a esos territorios. Bien, pero lo más importante de todo, bien, es que existía una figura que era central en esta organización. ¿Quién? José Gervasio Artigas. Artigas va a ser el protector de la Liga de los Pueblos Libres. Dijimos que no existía una autoridad central sobre ellas. Sin embargo, el gran representante, bien, de toda esta confederación, este grupo político de provincias, va a ser el gran líder del federalismo. La Liga de los Pueblos Libres va a sobrevivir un muy poco tiempo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque las ideas artiguistas, digamos, eran bastante conflictivas con los otros modelos políticos que estaban, bien, en los otros territorios vecinos. Por un lado, tenemos que ver que esta Liga de los Pueblos Libres estaba muy cercano a la colonia del Brasil, colonia portuguesa, donde era una colonia donde estaba absolutamente repleta de esclavos. Y nosotros antes mencionamos que esta Liga de los Pueblos Libres profetizaba esta igualdad social. Es decir, no entender a las personas como esclavas, sino como justamente a todos iguales y como personas. Por lo tanto, por esa causa, como también ambiciones de la corona portuguesa sobre los territorios de la banda oriental, van a decidir invadir, bien, los territorios que eran controlados por Artigas. Así en 1816, los portugueses van a comenzar una invasión que va a terminar en 1819-1820, conquistando la banda oriental y transformándola en la provincia cisplatina. Pero por otro lado, también dijimos que no había una gran aceptación del gobierno porteño. Recordemos que el formato que poseían las Provincias Unidas del Río de la Plata, el poder ejecutivo era el directorio. Este director supremo, bien, en el cual tenía el poder de organizar a todo el territorio. Cosa que era compuestamente opuesto a esta idea del federalismo, a esta idea de las autonomías provinciales, bien. Por lo tanto, el directorio, frente a esta invasión portuguesa, no solamente que no envió tropas para asistir a Artigas y al resto de esa confederación, sino más bien que a su vez mandó tropas a luchar a otras provincias para tratar de incorporarlas a este proyecto centralista. ¿Cuáles las provincias de Entre Ríos y Santa Fe? Acá tenemos dos imágenes juntas que eran muy importantes de esta representación de las provincias que trataron de incorporarse, bien, pero tanto Estanislao López, gobernador de la provincia de Santa Fe, como Francisco Ramírez, gobernador de la provincia de Entre Ríos, lograron superar a las tropas del directorio. Por eso lo que tenemos que entender es que pese, bien, a que Artigas, con la banda oriental, van a ser derrotados por los portugueses, tenemos que entender que la idea que él sembró en el Río de la Plata, es decir, el federalismo, no va a desaparecer, sino que más bien va a tener a dos nuevos referentes y líderes en el Río de la Plata. Estanislao López y Francisco Ramírez. Las dos provincias y los dos grandes referentes que siempre, en este tiempo, van a batallar contra las fuerzas del directorio. Y así entonces se van a librar una gran batalla que va a ser la Batalla de Cepeda 1820, donde el futuro de esas provincias unidas del Río de la Plata se decidirá para uno de esos dos lados, o el centralismo porteño o el federalismo.